Hola, soy Nathalie Marcos, nutróloga funcional. Hoy les voy a hablar de la importancia y de la relación de nuestro sistema inmunológico con la salud digestiva y la microbiota. Hoy tenemos que entender que la salud digestiva empieza principalmente en el intestino, nuestro segundo cerebro. Ahí vive 60% de nuestro sistema inmunológico. Nuestro intestino se encarga de producir anticuerpos, aumentar nuestros glóbulos blancos y tiene una membrana que nos ayuda a protegernos de invasión de bacterias patógenas, además de que se encarga de la producción de vitaminas, principalmente B12, ácido fólico y B6 y de vitamina K, así como de la absorción de minerales como el calcio. Además el intestino tiene muchas funciones, una de ellas que funciona directamente con nuestro cerebro en una relación bidireccional, intestino-cerebro-cerebro-intestino, donde nuestro sistema nervioso entérico manda las señales para producir neurotransmisores, como la serotonina, la hormona de la felicidad, que se encarga además del sueño, y de GABA, otro neurotransmisor que ayuda a relajarnos y estar bien con nosotros mismos. Es importante entender por qué la microbiota y qué es ayuda a la salud digestiva. La microbiota es un conjunto de comunidades de bacterias o microorganismos principalmente que existen en muchos lugares del cuerpo, en la piel, en la vagina, en la boca, pero hoy les hablaré de la microbiota humana principalmente en el intestino, que son trillones de bacterias y que cada una tiene una función súper importante para nuestra salud. Nuestra salud digestiva e inmunológica depende de estas bacterias, es decir, cada bacteria nos puede prevenir de enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, alergias, y de eso depende de nuestra dieta y de nuestro estilo de vida. Es bien importante entender que la microbiota cambia. ¿Con qué cambia? Factores como la edad, estrés, pensamientos negativos, una dieta rica en alimentos procesados, alimentos ricos en azúcar, harinas blancas, bajos en fibra, sedentarismo y muchos otros factores. Es decir, nosotros somos responsables de cambiar directamente nuestro microbiota en cada etapa de nuestra vida. Más o menos podemos cambiarla cada tres a cuatro meses. ¿De qué depende esto? Bueno, lo más importante es entender que la microbiota tiene bacterias que nos protegen contra muchas cosas y depende de nuestra dieta específicamente. Es decir, si yo decido que mañana voy a hacer una dieta que voy a eliminar, por ejemplo, los hidratos de carbono, nuestra microbiota va a dejar de producir bacterias que metabolicen los hidratos de carbono. Si yo no se los doy, mi cuerpo deja de producirlos, igual con la lactosa, igual con el gluten, con el alcohol, con las proteínas y con las grasas. Por eso es tan importante tener una dieta rica en diversidad, que le demos a esta microbiota toda la materia prima para que nuestro sistema inmunológico y nuestra salud digestiva actúe en forma perfecta y armónica. ¿Qué es el término disbiosis? Disbiosis es falta de vida. Es decir, tengo un desequilibrio en esta microbiota en donde hoy tengo más bacterias patógenas que bacterias buenas. Y estas bacterias buenas no me están protegiendo, produciendo moléculas antiinflamatorias para que mi sistema inmunológico esté óptimo. Ahora, yo quiero reparar y generar una biosis, una vida en mi cuerpo, sobre todo en mi microbiota intestinal, para protegerme contra enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, inclusive enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer y muchas otras. Lo primero que hay que hacer es entender que la microbiota necesita dos cosas, prebióticos y probióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son principalmente el alimento, el combustible de estas bacterias. ¿Qué queremos? Inulina, inulina de agave, inulina principalmente de achicoria, que la encontramos en alimentos como el espárrago, la alcachofa, ajo y cebolla. También tenemos los musílagos, que se encuentran en la linaza y en la chía. Los fructooligosacáridos o FOS, que principalmente también están en alimentos ricos como las frutas y verduras, principalmente, y cereales integrales. Y queremos también todo lo que tenga que ver con fibra. Fibra que encontremos, por ejemplo, en todo lo que es alimentos como el salvado de avena, todo lo integral, frutas con casca y la pectina. La pectina que encontramos en la manzana, en la ciruela, camote, por ejemplo, jícama y otros alimentos. Esos son los prebióticos. Ahora hablamos de los probióticos. Los probióticos son las bacterias vivas, leofilizadas, que los encontramos en cápsulas, en, por ejemplo, gotas, en solución, inclusive en gomitas. Lo importante no es retacar a nuestro cuerpo de probióticos, porque no sabemos si estos van a colonizar. ¿De qué depende de nuestra salud digestiva y de que comamos prebióticos con probióticos? Juntos vamos a crear un ambiente óptimo para buena colonización, así como también buscar un probiótico de buena calidad, que tenga capa entérica y que tenga una diversidad de bacterias. No es bueno tomar un solo probiótico. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor metiendo una sola cepa, una sola bacteria, y lo que queremos es una diversidad. Es colonizar a nuestro intestino con millones de bacterias para que estén en armonía, en simbiosis, y cada una nos proteja con diferentes padecimientos. Entonces, que haya una buena diversidad, principalmente, más de 8 a 12 bacterias diferentes en nuestro probiótico, y segundo, que tenga arriba de 20 millones. No tanto importa la cantidad, sino la calidad, que tengan muchas cepas distintas e irlos rotando para que nuestro intestino pueda diferenciar y recibir una variedad de estos probióticos. Ahora, ¿qué hacen los prebióticos? Es importante esto, la fibra es el alimento directo de las bacterias, y al darle el alimento a este combustible, las bacterias producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos, principalmente el butirato y el propionato, nos protege a nuestro sistema inmunológico, apaga la inflamación, apaga las moléculas inflamatorias, que se llaman citoquinas, citoquinas interleuquinas, que son las que son responsables de enfermedades neurológicas, de enfermedades inflamatorias, como cáncer y muchas otras. Por eso es tan importante recordar que nosotros tenemos la prioridad de darle este alimento con fibra y con variedad. También es importante los alimentos fermentados, que los conocemos como los famosos búlgaros, o la leche o el agua tíbica, que está en el kefir. También los alimentos como la kombucha, la col fermentada, el sauerkraut, los pepinillos, el yogur griego, que todos estos tienen prebióticos y probióticos. Y estos van a ayudar a que nuestras bacterias se multipliquen y aumente nuestra salud digestiva y por ende nuestra salud inmunológica. Es importante saber que el parto, el parto, por ejemplo, determina nuestra microbiota. Sí, es un parto estresante. Si acabando el parto ponemos al bebé en contacto con nuestra piel, nos ayuda a que cambie la microbiota del bebé, nuestros pensamientos, el manejo del estrés y la leche materna. La leche materna es un alimento excelente para nuestra microbiota intestinal. Los que no fuimos alimentados con leche materna, pues es importante por eso consumir estos alimentos fermentados, los pre y los probióticos. Por último, ¿qué suplementos necesitamos darle a nuestro cuerpo para mejorar nuestro sistema digestivo? Bueno, primero ya hablamos de los pre y probióticos. Segundo, el zinc es un mineral antiinflamatorio, es un antioxidante que ayuda a evitar que se adhieran bacterias patógenas. Segundo, omegas. Los ácidos grasos esenciales son antiinflamatorios y ayudan a regenerar y restaurar la barrera de la mucosa intestinal. Sobre todo es importante que sabemos que la disbiosis, esta barrera, esta mucosa se ha roto, se ha permeado, por eso es permeable, intestino roto, intestino permeable y se han filtrado millones de toxinas, alimentos que no masticamos, etcétera. Por eso la L-glutamina es un aminoácido que se encarga de restaurar la mucosa, esta barrera, para que se vuelva mucho menos permeable y tenga una buena funcionalidad. También el calostro es importante, ¿sí? Y darle diferentes alimentos, diversidad. No se vale comer lo mismo diario. Si yo, además de estos suplementos, ayudo a mi cuerpo dándole un de avena, un de amaranto, un de chía, un de quinoa, camote, voy rotando los cereales integrales, ¿sí? De bajo índice glicémico con fibra, pues voy a darle diferente variedad y de diferente diversidad a mi salud digestiva y a mi microbiota. Segundo, igual con las frutas, hay que rotar las frutas todos los días, hay que darle sobre todo polifenoles, frutas ricas en antioxidantes, como uvas moradas, ciruelas moradas, también la berenjena, el té verde, el cacao, las alcaparras, son alimentos y antioxidantes directos. Estos polifenoles desinflaman y regeneran toda la salud digestiva. Y, importantísimo, rotar todas las semillas, un de almendras, nueces, alcoacate, semillas de girasol, pistaches, ajonjolí, semillas de cáñamo, todas estas grasas esenciales, grasas buenas y semillas con fibra, van a hacer que nuestras bacterias se multipliquen. Entonces, es muy importante darle variedad a nuestra dieta, masticar despacio, ayudar, apoyar a nuestra salud digestiva, mejorar toda la parte de suplementación con L-glutamina, alovera, zinc en mineral, omegas, todo esto suplementación adecuada, unos buenos pre y probióticos va a mejorar y apoyar a que tengamos un buen sistema inmunológico. Recuerden algo muy importante, salud intestinal. Un intestino contento es un cerebro contento y un intestino roto, es un cerebro roto. Hoy podemos encontrar una relación importante en enfermedades neurológicas que ya lo mencioné, como Alzheimer, Parkinson, que vienen de un intestino roto, de un intestino permeable, de un intestino que ha sido dañado durante muchos años porque no comemos bien, porque no masticamos, porque comemos muchos alimentos inflamatorios. Entonces, los invito a que cambien y mejoren su salud intestinal y por eso tengan un refuerzo importante en su salud inmunológica. Gracias. Gracias.